Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. ¡Aplausos! El concejal Idanis Rodríguez, que fue, pues, director de la campaña, la parte latina de Eric Adam. También está Henry Garrido, director ejecutivo de la Unión de Trabajadores de la Ciudad, uno de los sindicatos más grandes de Nueva York y que... Y de todos los Estados Unidos, Julio. Y de todos los Estados Unidos. Y entonces, vamos a iniciar esta conversación. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Buenos días. Eso es, eso es, eso es. Empezamos bien. Si esta es la primera visita que usted hace a la República Dominicana, conocía antes la República Dominicana. Bueno, you know, when we met last week... ¿Cuándo nos encontramos la semana pasada? I mean, earlier this year, actually. A principio de año. I was really pleased by the warm reception from you and the other radio hosts. Él quedó muy impresionado con el calor que recibió de usted y del equipo completo de esta... Gracias. Gracias. And when I walked through the streets of Washington Heights and the Bronx... ¿Cómo caminó por la calle de Washington Heights and the Bronx? People said, if the radio hosts in the station is with you, then I would get their vote. Si el sol está contigo, vamos a votar por ti. Don Antonio Payase Río. Don Antonio. Don la muera de atrás, hermano. El sol da victoria. So, I want you to see my victory as your victory. Él quiere que ustedes vean la victoria de él como su victoria. Y del pueblo dominicano. Así es, y de los dominicanos ya. And a promise was made to come to the Dominican Republic after I win. La promesa se hizo. Él la hizo de que iba a venir inmediatamente a ganar. And I did not want to wait a year later. I wanted to do it days after. Él no quería esperar un año después. Él quería esperar días después. And no matter what people say and how they say it, I try to make it clear to everyone, I'm Dominican, baby. No importa cómo la gente lo diga. Ustedes escucharon. Sí, señor. Él ha sostenido varias reuniones en la República Dominicana. Entre ellas, pues, un encuentro con el presidente Abinader. Un encuentro con empresarios, con otros líderes. Hasta ahora, ¿qué impresión tiene? ¿Y cómo se puede reflejar esto en acuerdos con la ciudad de Nueva York? ¿Qué impresión está en la reunión y qué impresión es que esperamos ver? We had several great meetings highlighted with the meeting with the president. Hay varias reuniones importantes, incluyendo la reunión con el presidente Luis Abinader. As you know, I'm joined by Councilman Idanes Rodríguez. Como ven, estoy aquí presente con Idanes, mi persona. Y el gran líder de la ciudad de Nueva York, Henry Garrido. Y el objetivo fue asumir bien claro. El éxito de la ciudad de Nueva York es muy importante para la República Dominicana. Hundreds of millions of dollars are sent from New York City back to the Dominican Republic to support family members. Cientos de millones de dólares son enviados todos los años aquí para billones de dólares para ayudar a nuestra República Dominicana por parte del dominicano que vive allá. Cuando él ayude a levantar a los dominicanos en la ciudad de Nueva York, también levanta a la República Dominicana. En Santiago, el alcalde electo dio unas declaraciones a propósito de la seguridad. El presidente Abinader le pidió una colaboración entre la policía de Nueva York y la policía dominicana. Ambos enfrentan el desafío de la seguridad ciudadana. ¿Qué aporte, qué colaboración puede surgir de esta cooperación? El presidente habló sobre reestructuración con la policía aquí y la comunidad. El presidente, en la policía, el presidente Luis Abinader, y el jefe de la policía, con quien él también habló en Santiago, le expresaron la necesidad de trabajar para reconstruir confianza entre la población y la policía. Y él entiende perfectamente la importancia de reconstruir esa confianza. Y lo que voy a hacer como el mayor, voy a permitir que él enviar su gestión a la ciudad de Nueva York para que puedan ser entrenados por algunas de las cosas que estamos haciendo. Como alcalde, él va a facilitar entrenamiento en la ciudad de Nueva York para jefe directivo de la policía que se vayan a entrenar a la ciudad de Nueva York para que conozcan la experiencia de lo que se está haciendo en Nueva York. We're going to train them on investigations, share resources that we have, and also how to put in place a unit that could receive complaints from the citizens. Esos entrenamientos van, and I would say it's going to be free, as you say. Esos entrenamientos los van a proveer gratis para entrenarlos sobre áreas de investigación y también compartir recursos que la policía tenga allá que le pueda también facilitar aquí y van a ser completamente gratis. Muy bien. Marilena, adelante Marilena. Señor alcalde electo, gracias por considerar a los dominicanos como parte de su triunfo y de su gestión. Y mi pregunta es, ayer en la visita al Congreso, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, le pidió que contribuyera a compartir el mensaje en su país, Estados Unidos, de que Haití necesita ayuda. ¿Cuál es su posición al respecto? Es muy importante seguir ayudando a nuestras hermanas y hermanas en Haití. Those of us who understand the history of Haiti, you know Haiti is still being punished from throwing Napoleon out of Haiti many years ago. Toussaint Overture is a role model and I really appreciate his strength and encourage me. Él valora bastante el papel de Haití. Cuando Haití se logró convertirse en el primer país en etario, se liberó de la esclavitud y su líder Toussaint también. And in Brooklyn, we call Brooklyn the Port-au-Prince of America. Y en Brooklyn, ellos lo llaman en Brooklyn, como somos los dominicanos en Nueva York, los haitianos en Brooklyn son el... ¿Cómo se llama? Port-au-Prince, Port-au-Prince. El... Puerto Príncipe. El... Puerto Príncipe. El... Para... En Nueva York, la misma forma es Puerto Príncipe en Brooklyn. Por la población haitiana que vive en Brooklyn. I'm going to meet with Haitian leaders and we're going to organize a delegation of law enforcement, of business people and mental health professionals to go to Haiti. El va a organizar delegaciones de liderazgo haitiano en Nueva York también que incluyan el área de seguridad y el área también de ayudar en todo lo que se necesita en Haití. Bueno, pues continuando, pero saludando a don Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, que también nos acompaña aquí en esta conversación con el alcalde electo de Nueva York, don Erick Adán. Señor alcalde, Mr. Mayor, dice la prensa norteamericana, nosotros lo sabemos, lo entendemos. Segundo alcalde negro. ¿Ok? Eso tiene algún significado en el sentido de todo lo que ha ocurrido antes de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la muerte del señor Floyd, etc. Para nosotros, usted no es el alcalde negro, para nosotros, los dominicanos, que también somos negros. ¿Ok? We are, ok, the same. Pero en Estados Unidos, eso lo destaca la prensa. ¿Tiene algún significado? La forma en que Consuelo comparte y analiza la historia es muy importante. Hace 30 años que tuvimos el único alcalde afroamericano que ha tenido la ciudad de Nueva York. Cuando él fue elegido, ganó como alcalde, también ganó usted, ganamos todos nosotros. Our ability to elect me, we kicked open the door of opportunity. Cuando se le dio la oportunidad de ganar, que nosotros todos lo llamamos ocurriera, se abrieron las puertas de las oportunidades. Todos los grupos caminarán juntos con él por esa puerta. Y nos vamos a asegurar de que esa puerta nunca se cierre más. Y queremos que cada gente de nosotros nos veamos en su administración. Porque si no ganamos cada uno de nosotros, siendo parte de las personas que vamos a estar haciendo política, nadie va a ganar. Mi tema es claro. Yo soy tú y tú soy yo. Él está bien claro con su tema. Él es ustedes y ustedes son él. Exacto. Julio, quiero también reconocer aquí, en el grupo, en la delegación, Brianna, who is here, back there, one of the top assistant for the mayor. And Ingrid, que ha estado con el alcalde desde que su esposo y Gary salieron juntos como oficiales de la policía. Esa es la persona que también coordina todo. Y Darío Liaga, que está aquí también con nosotros. No solamente es la persona que tiene dueño de diferentes establecimientos. De cocina taller. El pintor dominicano, que su cuadro ha estado en Viena, en Italia también. Salido de alto echabón también. Gracias, Darío, también. Qué bueno. Qué bueno. Darío, también, que está con nosotros. Y Falto, que es el oficial representando a la policía de Nueva York aquí en la República Dominicana. Gracias, Darío. Lenchi. Bienvenido a nuestro alcalde Adams. Nuestro alcalde. Gracias. El de la comunidad dominicana. También, también. De los problemas que afectan a la comunidad dominicana en Nueva York, ¿cuáles son las propuestas, las soluciones que ya como alcalde usted tiene? Y otra cosita, ¿qué le merece, qué opinión le merece el plan de seguridad de Rudolph Guiliani? Que ha sido muy aireado en América Latina y en la República Dominicana. ¿Es viable en nuestro país? Primeramente, él recibe a todos los dominicanos. Este es un país de pelotas también. Uno quiere estar en el bate cuando se está el juego en la línea. Uno quiere estar en el bate cuando se está el juego en la línea. Él quiere estar en el play en este momento. Él va a atacar todos los problemas de educación, de seguridad, de desigualdad, desigualdad en la sociedad, que son problemas comunes para los dominicanos y para todas las personas. Porque todos son los problemas que afectan a todos. La falta, la desigualdad que vivimos en las sociedades son también el camino que llevan a generar la violencia y la inseguridad que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, solamente pensamos en la policía. La educación tiene más que ver con la seguridad que cualquier departamento de la policía. 30% de los presos que tenemos en la ciudad de Nueva York tienen problemas de desigualdad. Si buscamos una solución a ese problema de salud en la educación, entonces detenemos la violencia. Así que tengo una solución holística para mantenerlo segura. Él tiene un plan holístico de hacer, de aportar a hacer la ciudad segura. No para cerrar a la gente, sino para levantar a la gente. No, Henry, ¿y lo que significa? No, no, o sea, no encarcelar a las personas, sino levantarlos. Ese es el objetivo. Es una pregunta muy importante. En Brooklyn, donde estoy ahora el presidente de Brooklyn, En Brooklyn, donde ese condado que hasta este momento es el presidente. 47% of Brooklynites speak a language other than English at home. 47% de esa población de Brooklyn hablan otro idioma que no es el inglés en su casa. Y cuando miramos la ciudad, el señor Nueva York es una ciudad hecha por inmigrantes. Y si nosotros no empoderamos y reconocemos y celebramos la cultura de todos esos grupos, entonces no estamos siendo lo correcto. So, I want to do cultural exchanges with Dominican Republic, Soviet Union, French, Africa. We need to start embracing each other globally. Como alcalde, él va a hacer intercambios culturales con la República Dominicana, pero también lo va a hacer con Rusia, con diferentes países que son parte de la ciudad de Nueva York. Because we learn from each other. El objetivo es que aprendamos uno del otro. The problems you're dealing with here are the problems we're dealing with in America and what they're dealing with in Germany. We all have the same problems. Los problemas que tenemos aquí son los problemas que tenemos allá en Estados Unidos, Nueva York, y que tenemos en el mundo entero. And so we're going to learn from each other and sit down and appreciate our diversity through culture. Vamos a aprender uno al otro y vamos también a celebrar la cultura. Que cada uno. Que única abrazo. Señor alcalde, en primer lugar felicitarlo y dar gracias por esa visión que usted tiene de apoyar a los dominicanos. Dos preguntas, una económica y una desde el punto de vista cultural. La económica. Usted ha dicho que va a cobrar en Bitcoin y le ha dado una importancia especial a una moneda que no es moneda y que ha generado mucha discusión en el mundo. ¿Por qué eso y qué busca usted con esa situación? Primera pregunta y la segunda. República Dominicana es muchas cosas. Usted decía ahorita béisbol, pero también es música, merengue y bachata. ¿Hay algún plan especial sabiendo lo que implica para República Dominicana siendo usted alcalde para fortalecer o vincular los que están allá con la música y los que están aquí? Lo primero con el Bitcoin. Correcto. Cuando hablé de recibir mis primeros tres cheques en Bitcoin, Cuando él hablé de que va a recibir sus primeros tres cheques a través del Bitcoin. Él lo ha puesto en un Twitter. Recibió más de 11 millones en print. Recibió 11 millones en print. Wow. Y la gente pregunta, ¿qué es Bitcoin? Y la pregunta fue, ¿qué es lo que es Bitcoin? The average person who lives in public housing, the average person who's in a homeless shelter, everyone started to ask the question. So here we have an industry in billions of dollars that no one in our community was talking about. Once I talked about it, our community started to say, what is that? That's what I must do as mayor. Eso es lo que va a hacer como alcalde. I must take us out of the dark. Él va a trabajar para sacar, no de nuestra oscuridad. And start asking questions. Y hacer cuestionamientos, llevar a hacer preguntas. Ratifíqueme eso. O sea, ¿usted recibió 11 millones cuando dijo...? De respuestas. Ah, de respuestas. De reacciones. De reacciones. De reacciones de Twitter. ¿Usted va a propiciar que el Bitcoin pueda ser una moneda normal en Nueva York? If you believe that Bitcoin can be a normal... Yes, yes. Bitcoins... ¿Usted va a dar algo? Bitcoins is a way to pay for goods and services. El Bitcoin es algo, una moneda, algo que se puede utilizar para pagarse por servicio. And it is a form of investment. Es una forma de invertir. We're going to eventually move to what's called a digital currency. Al final, la sociedad se va a mover a hacer una... ¿Cuid currency? Ayúdame. Un intercambio. Una moneda. Una moneda digital. Una moneda digital. Una moneda digital, exacto. De intercambio. Dineros would be on your phone. Va a hacer todo a través del teléfono. Ok. And instead of walking around with dollars, you'll be using your phone. Y en vez de andar con dinero en el bolsillo, va a hacer el teléfono. Y no afecta al dólar, que es su moneda nacional. Y no afecta al dólar, que es su moneda nacional. No afecta al dólar. Those are things that people are asking. Innovation does not wait for us to be comfortable. La innovación no espera para que nosotros estemos cómodos. So this is going to force America and other countries to look at digital currency. Esto va a forzar a que Estados Unidos, el mundo entero, mire otra forma de la moneda. Competition makes us better. La competencia no hace mejor. Lack of competition makes us stagnant. Cuando no hay competencia, nos quedamos. Lo del merengue y la bachata. Lo pregunto del corcho. Merengue, bachata, agua, importe. Well, I am an amazing merengue dancer. Ah, pero es dominicano. Es nuestro, es nuestro alcalde. Sí, señor alcalde. El futuro de su, del partido demócrata. El futuro del partido demócrata. Ahora en estas elecciones, usted ganó, pero en otros lugares, demócrata o se perdió o las elecciones fueron reñidas. Se observa que el presidente Biden baja en las encuestas. ¿Ve alguna posibilidad del regreso de Trump al poder? Do you think that Trump can come back to the White House? We had many races that we lost last Tuesday. Muchas elecciones se perdieron el martes pasado. I think sometimes the Democratic Party fails to understand what everyday people want on the ground. En muchas ocasiones, el partido demócrata, el liderazgo se ha perdido en no conocer lo que piensa la persona normal, del diario vivir. Uh, Americans, Dominicans, all other groups, they want the basic services from their city and country. Lo que quiere el dominicano, quiere el norteamericano, son los servicios que necesitan. They do their job and pay their taxes. Trabajan, pagan sus impuestos. They expect government to do its job and deliver goods and services. Esperan que el gobierno garantice los servicios que ellos se merecen por lo que pagan con los impuestos. They're not complicated. No es complicado. They want safe streets, clean streets, clean streets, Seguridad. Educate our children. En la educación para sus niños. And allow us to live in decent housing. Y vivir en vivienda decente. The infrastructure bill looked at those things. Lo que el plan de infraestructura que se pasó mira esas cosas. That is what we should be known for. Por eso que nosotros deberíamos ser reconocidos. I believe we moved away from that. En el pasado, hasta este momento, el partido demócrata se ha movido de estar conectado con las necesidades del ciudadano común. It's time to go back to the basics. El tiempo de regresar a la base. So we can win the midterm election and give the president the support he needs to move our country forward. Él va a trabajar conjunto con los demócratas a nivel del país completo en un liderazgo nacional para asegurarse de que el partido demócrata gare las elecciones del año que viene y que Biden se mantenga en el poder. Marilena. Señor Adams, llama la atención las buenas relaciones que usted tiene prácticamente con todos. Empresarios, sindicatos, los diferentes grupos étnicos presentes en Nueva York. Y en base a eso, me gustaría que ampliara su autodefinición como moderado, pragmático, progresista, original. Y confirmar si sigue siendo vegano y practicante de la meditación. Si continúes haciendo la meditación. 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 Y vegano. Y vegano. Y vegano. I believe my meditation, my plant-based eating, allows me to keep a peaceful tone. Él cree de que la meditación, de que la comida, la forma de comer, le permite a él mantenerse en un tono de tranquilidad. There is something called emotional intelligence. Algo conocido como la inteligencia emocional. We often look at the academic intelligence of people. Muchas veces miramos con la inteligencia académica del ser humano. You can be academically smart, but emotionally ignorant. Tú puedes tener inteligencia académica y no tenerla emocionalmente. My goal is to tell people, I want to seek to understand so I can be understood. Él su objetivo es ir a la persona, conocerlo a ellos, porque de esa forma él puede ser un mejor líder. If it means sitting down with my union employees, or sitting down with multi-billionaires, we must live in this city together. Él no tiene que estar entre sentarse con los que trabajan en las uniones, o con el sector privado. Se pueden hacer las dos cosas juntas. People criticized me during the campaign for sitting down with violent gang members. Ahí lo criticaron porque se sentó con líderes de ganga durante el tiempo de campaña. They criticized me for sitting down with billionaire corporate leaders. Lo criticaron porque se sentó con billonarios del mundo con la corporación. So, they criticized me for sitting down those who were in need of services, and those who had resources to give services. Lo criticaron porque se sentaba a escuchar de los que necesitan servicios, y de aquellos que tienen recursos económicos para proveer servicios. How do we get anything done if we're not willing to talk to each other? ¿Cómo podemos lograr las cosas si no nos sentamos entre todos en una mesa? We have witnessed the failure of getting anything done through that belief that we should not talk to each other. Nosotros hemos sido testigos de ver sociedades fallando, fracasando, simplemente por no sentarnos con todos los sectores. I say to New York, it's time to take off all of the different sports jerseys and put on one jersey, and that's Team New York. He le ha dicho a Antonio que no es tiempo ya de estar cada uno con una camiseta y ponernos una sola que diga, el equipo de Nueva York. ¡Exacto! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Sí. Aquí está con nosotros don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media. Adelante, Antonio. Lo voy a decir en inglés. Sí, es posible. Es que tú crees si Henry también puede compartir por 30 segundos. Oh, pero claro. Claro, no. Primero Henry. Es la palabra de Henry. Sí, sí, primero Henry. Él es el que hace. Exacto. Porque desde el punto de vista que ellos hacen también es un aliado para Eric, no solamente porque ganó, sino también como él, como el punto de vista de las inversiones que ellos hacen, va a ser importante para Eric y también para el país. Sí, muy buenos días. Es un honor estar aquí. Yo soy Henry Garrido, el primer dominicano electo a ser el líder de la unión más grande de los Estados Unidos, el sindicato. Representamos 250 mil miembros de trabajadores públicos. Soy vicepresidente también de la Internacional en Washington, representando 1.3 millones de trabajadores. Soy el primer dominicano y el primer latino en hacerlo, muy orgullosamente. Y además de eso, soy uno de los directores de los fondos de pensión, de los planes de retiro de esos trabajadores que son invertidos en el mundo de diferentes economías. Y como dominicano, al fin, quisiera ver cómo podemos ayudar en ese sentido. ¿De qué monto hablamos? Estamos hablando de más de 300 mil millones de dólares que se invierten y queremos ver en qué podemos como dominicanos ayudar a invertir aquí para que se desarrolle la economía y se pueda ayudar al pueblo. ¿Cuántos años tiene usted allá y cuándo llegó? Yo llegué en los ochenta, ¿verdad? En ochenta y tres. Estudié arquitectura, estudié en la Universidad de Harvard, como digo, pero yo fui limpia bota de profesión. ¿Y en la Universidad de Harvard? Sí, señor. ¿Fue limpia bota? Limpia bota de profesión y tira piedra ahora porque como sindicalista lo soy. He estado mucho tiempo allá, pero yo nací aquí, en la República Dominicana. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Qué bueno que el alcalde está incluyendo al sector trabajador! Así es. Bien, bien. Bueno, pues, don Antonio Espallat quiere decir algunas palabras para este gran visitante nuestro, Eric Adam, el alcalde electo de Nueva York. Bueno, señor Mayor, we want to thank you for the distinction of being here with us and for supporting us after we were there, as you said. We hope that you have a great administration and we know you will. And just thank you so much for everything with our community in New York and all the brewers. So, thank you very much. Thank you. And, you know, I used to go to bed at night, waking up hoping I could have a voice like yours, man. Esperanza. Thank you. Thank you. Señores, muchas gracias, muchas gracias, Idan y Rodríguez, por esta gran oportunidad. Julio, ¿le podemos hacer una pregunta a Idan? Gracias a... Terminamos. Gracias a Henry Garrido y muchas gracias, muchas gracias a Eric Adams por esta gran oportunidad que hemos tenido. Es un cumplidor, cumplió su palabra, prometió que venía y vino. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí, al distinguido artista Darío Oleaga. Darío, artista y chef, pues se come muy bien. A Fausto García, también está Ingrid. David, y Brianna Sock, entre otras personalidades que nos acompañan por aquí. Así que muchas gracias. ¡Cambio y fuera! Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.